Es la división que vamos a hacer con los vecinos que viven ahí. Esto es un proyecto que estaba ya en marcha y bueno, ahora se puede hacer la ejecución. O sea que una de las ideas es que tengo una sola mano en el lago para evitar inconvenientes, más en el verano. Así que sí, se está haciendo, tenemos colaboración de gente para hacerlo, así que hemos comenzado la obra. También hemos hecho la rotonda en la entrada de la Francisco Martelli para dividir poniendo la nueva cartelería. Así que estamos trabajando firme. ¿Y cuál es la postura con respecto a los vecinos? Porque muchos de ellos demostraron su descontento con respecto a esta calle que va a quedar dividida literalmente. ¿Desde qué punto hasta qué punto, Alicia? Por el momento va a estar desde la Emilia Yenú hasta pasada la 25 de mayo. En realidad esta va hasta la calle pasada, la calle San José creo que es la otra. Bueno, pero hasta ahora nos alcanza para hacer hasta ahí, que en el verano la gente que vive ahí va a tener su propia calle, no va a tener más que esperar que entre toda la gente al lago, no va a tener, tiene su calle propia. Bien, ¿y cómo va a ser el manejo? Porque lo que argumentan los vecinos es que queda demasiado angosta esa parte. No, no queda demasiado angosta, hay que arreglar todavía. Pasan dos autos perfectamente, del lado nuestro pasa uno solo. Nosotros tenemos que ganarle un pedacito más al lago, pero bueno, no hemos tenido ni tiempo ni dinero para hacerlo. Pero, como vos habrás visto, que se estuvo echando muchísimo escombro, que la gente nos colabora muchísimo con eso, para enanchar las, viste que se estaban cayendo, se están cayendo, todavía no se han terminado de sacar las plantas, se estaban cayendo porque el agua las estaba comiendo, entonces teníamos que darle una solución. Bueno, aparte de eso, una vez que se haga una calle, al costado también se va a hacer una autovía, una bicisenda, no autovía, una bicisenda para que la gente camine, no por el lugar donde van los vehículos, sino por una bicisenda, pero eso es todo una obra que la vamos haciendo de a poco, a medida que vamos teniendo tiempo y consiguiendo las cosas que necesitamos para hacerlo. Otra de las preguntas o de las inquietudes de los vecinos, sobre todo de esa calle, de la Pioneros del Lago, era por qué no se había perimetrado el contorno del lago, es decir, que la calle quedara como calle pública y que se pusiera un tejido perimetral solamente donde se encuentra en estos momentos la masa hídrica. No, porque cuando nosotros en el verano, cuando estamos, o sea, ellos van a tener su propia calle, o sea, van a pasar dos vehículos, va a ser un pasaje, la 25 de mayo está cerrada, es un pasaje, eso no tenemos nada que ver nosotros, esa calle alcanza para ambos, así que no sé cuál es el inconveniente, o sea, pasan dos vehículos, por supuesto que ahora hay que arreglar, recién se está poniendo el tejido, parece todo feo, pero por ejemplo, ayer que se estaban poniendo las columnas, pasan dos autos perfectamente del lado de la calle que le corresponde, están los metros, están medidos con un ingeniero, no es algo que hicimos nosotros como se nos ocurrió, sino porque están medidos por un ingeniero y entonces hicimos donde nos han dicho, no es algo que nosotros decidimos hacerlo así, porque sí, esto se está hablando hace más de dos años que queríamos hacer eso, y bueno, ellos van a tener su propia entrada y nosotros la nuestra, y no van a ser más molestados ni nada por el estilo. Y con respecto a la segunda entrada, que es la que correspondería a esa calle, ¿cómo quedaría entonces? ¿Qué para que la gente subiera? La entrada principal del lago es por la Francisco Martelli, donde está la rotonda, donde se hizo la rotonda ahora, de lunes a viernes, la calle que va a tenis, va a quedar de ida y vuelta, y los fines de semana, que es el flujo de gente grande, va a ser una sola mano. Bien. Y la entrada de la milia cenú, en el verano, cuando haya mucha cantidad de gente, se va a ver, pero no se nos va a molestar a los vecinos. Va a tener una entrada al lago normal, por ahí, porque se va a poner un tipo portón, porque por ahí van a poder entrar los camiones, las casillas, los motorjones, que viste que es la segunda o tercera vez que ya nos tiran al suelo la entrada principal, entonces se decidió hacer eso para todo el vehículo grande. Bien. En definitiva, esa entrada, que es la que te preguntábamos, que sería la entrada de la Virgencita, como la conocemos todos por ahí. Exactamente. Esa va a quedar entonces para los vecinos, se va a hacer otro, tiene entrada y salida esa calle, hace la clásica U. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar la que está, va a continuar la del otro lado, que se hizo hace tres o cuatro años, continúa esa calle, que es la Pionero del Lago. Bien, bien. Continúa, que es la calle Pionero del Lago, y nosotros vamos a ir solucionando el problema, vamos a sacar las plantas, hemos hecho esa serie de cantidad de cosas, para, porque nos estaban cayendo todas las plantas al agua. Bien. Entonces había que, la gente estaba sobrecabando la calle, y no íbamos a tener ni ellos ni nosotros calles. Aparte nosotros tenemos que hacer una contención a esa calle, desde ahí hasta, dice que hicimos una contención con cubiertas, para que esa no se comiera, el agua no comiera la entrada cerca de los bobecaos. Ahora nos toca todavía hacer hasta ahí. Hicimos la nueva bajada de la lancha también, no les van a molestar más los carros de las lanchas, ni nada, los vecinos, o sea, que ellos van a estar cómodos, en una palabra, porque en realidad era lo que pasaba con la otra, cuando se hizo la otra parte, la gente estacionaba en contra de las casas que estaban ahí, y bueno, cuando querían salir o querían entrar, siempre tenía gente del lago. Una vez que se puso el tejido, se solucionó ese problema, y ahora se le solucionó el problema al resto de los vecinos. Bien, Alicia, tenemos un millón de preguntas para hacerte con respecto a todas las actividades futuras del lago, pero lo vamos a dejar para una nota próxima, para que me comentes un poco cómo se está perfilando esta temporada, que va a ser totalmente atípica. Lo que sí me gustaría que recuerdes un poco, porque estamos haciéndote esta nota, esta llamada desde el lago, y vemos a muchos de nuestros vecinos dando la clásica vueltita en auto, esto es bueno recordar, no nos podemos bajar, no podemos pernoctar en el lago. No, no, en este momento el COE no te podés reunir, o sea, todas esas cosas no dependen de nosotros. Fíjate, el 21 de septiembre, un día que fue hermoso, siempre hay viento, este año hermoso no pudo ir nadie, no se pudo hacer nada, pero bueno, eso no dependía de nosotros. Y con respecto al futuro de lo que va a ser el lago, también depende un poco de lo que pase con esto, de la pandemia, de lo que decide el COE, o sea que nosotros nos estamos preparando, pero ojalá pueda la gente disfrutarlo, que es la idea, pero no sabemos, no depende de nosotros. Trabajar, trabajamos para hacerlo, pero no depende de nosotros. Hay que recordar que el 90% del éxito de una temporada en el lago es precisamente la temporada veraniega, ¿no? Exactamente, nosotros nos estamos preparando para eso. Y una de las ideas también es poder evitar que entre demasiada gente a la noche, porque en las otras noches se robaron los reflectores que hemos comprado en la cancha de tenis, que se subieran, tuvieron todo el tiempo del mundo, sacaron los reflectores, se los llevaron, y bueno, tenemos unos costos bárbaros nosotros, bueno, hemos puesto algunas cámaras, pero bueno, estamos tratando de cuidarlo para que no pasen esas cosas. Bien, no te quitamos más tiempo, muchas gracias por esta nota. No, al contrario, ¿no? Encontrarnos en una nota futura, ya hablando de lo que serán los últimos meses de este 2020, y cómo va a afectar o no a la temporada aquí en el lago San Agustín. Esperemos que todo salga bien, que todos por ahora cuidémonos, nos tenemos que quedar en casa, nos quedaremos en casa hasta que esto pase, y bueno, roguemos que todo se solucione y podamos disfrutar este verano en el lago. Y muchísimas gracias por este comentario, porque, o sea, vos me decías que había surgido un montón de preguntas, yo la pregunta que tengo para contestarte es que esto ya se venía hablando de hace tiempo, y bueno, ahora gracias a Dios, Dios. Gracias.